Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de esta comisión de esta honorable legislatura. Mi nombre es José Antonio Moreno López, nacido en el estado de Quintana Roo, chetumaleño, con modo honesto de vivir. ¿Por qué soy idóneo para ocupar el cargo? Porque cuento con la preparación académica, experiencia en el servicio público, práctica profesional y docente de casi 30 años. A hablar de mi experiencia en el servicio público, inicia en los años 90. Inicio como fue, ir de atrás para adelante, como oficial secretario del Ministerio Público. Eso me permite conocer la integración de procesos de averiguación previa e integrar los expedientes. He funcionado como subdirector jurídico del Centro de Redaptación Social, igual me permitió conocer los procesos penitenciarios y también he sido actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje. He trabajado, trabajé como auxiliar en la dirección de notarías. Ahí realizaba las auditorías a los notarios, las auditorías jurídicas, con acompañamiento de personal de la Secretaría de Hacienda de aquellos entonces, para verificar el buen funcionamiento de los notarios en la elaboración de las escrituras públicas y sus expedientes de su protocolo. En el Instituto Quintana Rooense de la Cultura, fui director del Teatro Constituyentes, tuvo varias denominaciones, coordinador, jefe de área del Departamento Jurídico, jefe coordinador de proyectos especiales, coordinador del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, coordinador de Casas de Cultura, director de Administración y Finanzas. Entonces, pues con posterioridad también me desempeñé en el servicio, he sido director jurídico del Ayuntamiento en Otompe Blanco. Actualmente me desempeño como coordinador de substanciación y resolución de responsabilidades administrativas en el IECRO. En materia de esas son las actividades de servicio público en las que he tenido intervención directa en el manejo de recursos, en la elaboración de contratos, en la verificación de los procesos de licitación, entre muchas circunstancias que en el ámbito jurídico-administrativo, en el manejo de recursos humanos, cuando estaba, como señalaba, también en la parte de la administración. En materia de la práctica profesional, he litigado durante muchos años, he litigado en materias diversas, en amparo, derecho civil, derecho administrativo, y todos estos procesos me han exigido operar estrategias, fundar y motivar en todos los procedimientos que he participado. Con bastante tiempo litigando, y el litigio nos forja la investigación jurisprudencial y académica. Hablando de la academia, he sido durante casi 30 años, en diversos niveles académicos, docente. Perdón, no me va a alcanzar el tiempo. Pero, por todas estas circunstancias que obran dentro del currículum, soy apto. Si en caso de que esta magistratura optara por mi persona, para cumplir como titular, esta la actuaré dentro del marco de autonomía técnica y gestión. Y, como acciones, señalo que desarrollaría esquemas de promoción de la cultura del servicio y responsabilidades administrativas a todos los servidores públicos electorales. Haría una capacitación constante, profesional y técnica de los servidores públicos de la ascripción. Y el acercamiento académico institucional con entidades diversas para el intercambio de experiencias. Revisión y actualización de los procesos que están bajo supervisión del órgano. Y la dignificación de las áreas y mejoramiento de los equipos. Ya para concluir, no omito manifestar mi reconocimiento a las personas que actualmente integran el equipo de servidores públicos del órgano interno de control, de los cuales cuatro hemos acudido ante esta instancia. Todos ellos profesionales en sus áreas. Mis compañeras de contabilidad y mi compañero del área también jurídica. Pues es cuanto. Podría haberme extendido un poco más, pero estoy a su disposición. Muchas gracias, diputadas. Diputado, ¿alguna observación? Preguntarle, ¿qué es lo que usted podría hacer para mejorar los resultados que considere pertinentes dentro del OIC? Sin repetir lo que había señalado, primeramente es reconocer la capacitación. Tenemos que actualizarnos en los procesos. Tenemos que adecuarnos a la modernidad. Tenemos que, yo lo puse con la palabra, dignificar. Los equipos de trabajo pueden ser actualizados. Cuando contamos con herramientas, pero se puede tener algo mayor, de mayor agilidad y que nos permita. Es capacitar, es sobre… Yo soy muy, como parte de docente, de la prevención. Hay que instalar, en el Instituto Electoral tenemos o se tienen tiempos relativamente muertos, que se pueden utilizar para capacitar a todo el personal respecto de la ética del servicio, no sólo en el cumplimiento de las normas técnicas de la auditoría y la contabilidad. Hay mucho para ofrecerle a los servidores públicos al interior y que eso pueda llevarse a otras instituciones en un intercambio, como bien señalaba. Muchas gracias por haber acudido a esta entrevista. Que tenga un excelente día y mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias.